El astigmatismo es un tipo de error de refracción común. Es un trastorno en que el ojo no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina, que es el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. El astigmatismo ocurre cuando la luz se desvía de manera diferente. Dependiendo del lugar donde impacte en la córnea y pasa a través del globo ocular. La córnea de un ojo normal tiene una curvatura como la de una pelota de baloncesto. Es igual de redonda en todas las áreas. En cambio, en un paciente con astigmatismo, la córnea presenta una curvatura similar a la de una pelota de fútbol americano. Tiene algunas áreas más inclinadas o más redondeadas que otras. Esto puede causar que las imágenes se vean borrosas o alargadas. Los signos y síntomas principales incluyen dolores de cabeza, fatiga visual, necesidad de entrecerrar los ojos para ver, visión distorsionada o borrosa a cualquier distancia y dificultad para manejar por la noche. ¡Gracias!